Desde organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, hay una evidente preocupación por el mal manejo de la pandemia del coronavirus de parte del gobierno de Daniel Ortega, explica Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica. Bueno, en primer lugar, su máxima preocupación por la salud de todos los nicaragüenses, así lo dijo el secretario general Almagro. Quería estar mejor informado también, eso nos solicitó. Estaba informado de la iniciativa del Observatorio Ciudadano, lo cual nos pareció bastante positivo, y obviamente le hablamos de lo irreal de los datos del régimen, que realmente es un crimen, es un crimen lo que se está haciendo con la salud del pueblo nicaragüense, engañando a la ciudadanía con el número de muertos y el número de contagiados. Así de que también hicimos ese esfuerzo con el secretario general, además de hablar de temas políticos. Por otro lado, Chamorro llamó a las empresas privadas a sumarse a las acciones de prevención orientadas por organizaciones médicas independientes. Bueno, mira, yo creo que este anuncio de las asociaciones médicas va a ser una llamada de alerta para aquellas empresas que todavía no lo han hecho. Tenemos inventario de que muchas de las empresas sí están mandando a los colaboradores a casa, como los call centers y algunos de los call centers, y también el sector bancario tiene aproximadamente el 70% de su personal trabajando desde casa. Pero hay que, en este momento de máxima preocupación, de máximo contagio, hay que implementar esta cuarentena todas aquellas empresas u organizaciones que no lo hayan hecho. Y aquí quiero también hacer un llamado de que el principal empleador de Nicaragua se llama el Estado. Entonces es fundamental que también el Estado, el régimen mande a sus casas a los colaboradores, a los empleados públicos, porque si no, los estaría, como ya lo ha venido haciendo durante todas estas semanas y meses, exponiendo a un contagio seguro. Marcos Medina, Noticias 12.